Yo tengo la certeza que con un buen humor Vamos a enamorarnos, a enamorarnos de veras Pienso que si te beso vas a quererme algún día Somos los corazones que han unido la misma flecha Ay, 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 amor mío si me dieras otra oportunidad De besarte abrazadita junto al mar Ay, 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 amor mío si me dieras otra oportunidad De besarte abrazadita junto al mar Junto al mar Creo que si te beso tus labios rojos cereza Voy a quedar prendido y a enamorarme de veras Pienso que si te beso vas a quererme algún día Somos los corazones que han unido la misma flecha Ay, 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 amor mío si me dieras otra oportunidad De besarte abrazadita junto al mar Junto al mar Ay, 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 amor mío si me dieras otra oportunidad De besarte abrazadita junto al mar Junto al mar Ay, 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 amor mío si me dieras otra oportunidad De besarte abrazadita junto al mar Junto al mar Junto al mar Ay, 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 amor mío si me dieras otra oportunidad De besarte abrazadita junto al mar 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 Junto al mar